Hola, yo soy Melisa Nathalie, tengo 29 años y hoy tengo una historia para contar de un suceso que me pasó en Salto Cristal. Nathalie nos relata la experiencia paranormal que pasó en uno de los puntos turísticos más concurridos del país. Resulta ser que en el 2017, en verano, vivía con una amiga que se llama Rafaela. Y lo que a nosotras nos pasaba era que queríamos conocer lugares. Nos gusta mucho acampar, así conocer los lugares que tiene el Paraguay, ¿verdad?, en cuanto a naturaleza. Empezamos a encarar solas. En muchas oportunidades recorrimos varios lugares súper lindos, ¿verdad?, y en una de esas decidimos ir a Salto Cristal. No nos gustaba tampoco estar en un lugar donde habían muchas personas. Entonces nosotros buscábamos un día en que no vaya tanta gente. Por ejemplo, nosotros nos fuimos a Salto Cristal un domingo. Cuando todo ya se estaba retirando, era como que nosotros recién estábamos llegando, ¿verdad? Ya bien nos indicaron desde la entrada y también había gente que estaba cuidando ahí. Nos decían que no podíamos entrar al agua sin salvavidas. Se comentaba que mucha gente murió en ese lugar, ¿verdad? Entonces es como que están cuidando de que la gente no entre sin su salvavidas, ¿verdad? El imponente Salto también tiene su pasado oscuro. El hogar tiene antecedentes de personas que fallecieron ahogados allí. Y luego salimos, ya empezaba a caer la noche. La gente se empezaba a ir y nosotras nos empezamos a acomodar en nuestro pequeño acampamento. Pasó un rato, nosotros estábamos adentrados a nuestro acampamento, empezamos a comer algo, llegó un perro. Entonces le invitamos comida y ese perro se quedó con nosotros. Hasta que de repente era como, escuchamos un sonido, como para atrás de esos sonidos de las hojas secas y las ramitas. Y nosotros nos quedamos en alerta, así como, ¿eso sucedió? Pero después volvimos a escuchar ese sonido, nuevamente con las hojas secas y las ramitas otra vez. Un truco. Y en ese momento sí dijimos, ok, esto es real, ¿verdad? Y el perro empezó a ladrar, empezó a ladrar a la nada, se puso como en posición de ataque, la cola estaba súper tiesa, el perro empezaba a ladrar, ladrar, ladrar. Y nosotras nos quedamos, empezamos a tener miedo. Dicen que los perros pueden ver y percibir cosas que los seres humanos no. Pero, su sensibilidad es mucho mayor a la nuestra. El único momento en el que él se calmaba era cuando llegaba a nosotras. Y transmitía así como una especie de llanto. Y nos acariciaba así, nos hacía todo así. Nosotras ya así con ese pánico de que no sabíamos qué estaba sucediendo, ¿verdad? Después escuchamos otra vez y ya estaba más cerca. Eso era cada vez más cerca. Escuchamos otra vez esos soniditos así, las hojitas, los tronquitos, todo así. Era una pisada de algo, de alguien. En ese momento sí, reaccionamos. Rafa me dice, agarrá el agua y vamos. No dudamos. En el momento en que ella me dijo eso, yo le seguí, agarré el agua, entramos en el auto y nos fuimos. Llegamos a la caseta y no la encontramos. El guardia no estaba ahí. Mirábamos, esperábamos y no había nadie que nos pueda atender. El portón estaba cerrado, no podíamos abrir nosotras nomás para irnos. De repente vemos que alguien sale como del bosque. No era el guardia. Era una persona completamente extraña. Estaba sin remera. Y se acercaba a nosotros, ¿verdad? Como para atendernos. La única luz que teníamos era el reflejo de la luna. Le veíamos a esa persona salir del bosque. Y nos quedábamos así descolocados porque no era la persona que tenía, que tenía que cuidarnos. Aquel hombre que salía de la oscuridad y sin remera se acerca a las chicas y ellas, asustadas, dicen que quieren irse del lugar. Se va, nos abre el portón y pudimos salir de ese lugar. Y estábamos con eso de que no teníamos señal, no sabíamos bien hacia dónde teníamos que salir. Mi amiga me dice, estamos en reserva. Y era, no, no tenemos que equivocar la calle. No había así una comunicación entre nosotras más que derecha, izquierda. Derecha. Derecha, izquierda. Nosotras seguíamos teniendo ese miedo, esa energía porque sentíamos que todavía no terminaba. Una nueva situación se presentó para las chicas, que con susto, igual no debían de perder la calma para lograr salir del lugar. Llegamos a la ruta principal, ¿verdad? No íbamos ya camino a Paraguari como para poder cargar combustible y seguir para llegar a casa, ¿verdad? Y era de noche, seguía siendo el medio de la nada y nosotras nos quedamos sin combustible. Ya cuando llegamos a nuestra casa, al día siguiente, ¿verdad? Nunca estuvimos tan felices de llegar a nuestra casa como esa vez, ¿verdad? Nosotros llamamos en el lugar como para decir, esto nos pasó. Dejamos nuestras cosas, queríamos recuperar también, ¿verdad? Ya no, íbamos a volver solas. Pero llamamos a preguntar y nos dijeron que no sabían quién era esa persona. No, 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 no le podían identificar. Dijeron que el guardia, el que nos saludó, era la única persona que estaba, más nadie. Nosotros nos quedamos súper asustadísimas. Hasta ahora yo no puedo identificar si eso fue real o no. Porque para mí eso sucedió y eso fue real y hasta ahora me queda la duda.